...detenidas durante un operativo antinarcóstico ejecutado en los sectores de Pascuales y Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil. En los allanamientos se decomisaron varias fundas con marihuana, cocaína y heroína. Trabajos de inteligencia de la unidad antinarcóticos permitieron el allanamiento de varias viviendas en el bloque 2 de Flor de Bastión y en el sector de Pascuales. En dos casas se encontraron sustancias sujetas a fiscalización. Marihuana, cocaína, heroína. Además de esto, se encontró dos armas de fuego tipo revólver. Peso no tenemos todavía, pero aproximadamente entre las dos partes hemos retirado del consumo interno 5.000 dosis más o menos. En Flor de Bastión se decomisaron estas fundas con heroína y otras evidencias. Asimismo el pesaje nos encontraríamos dentro de la gran escala, puesto que supera los 20 gramos. Asimismo se ha identificado una ciudadana que al momento de realizar el allanamiento se la encontró lanzando por el inodoro del baño de la vivienda de ella, así como también escondiendo en la parte del patio cierta cantidad de sustancias sujetas a fiscalización. Lo que se le encontró fue que se encontraba dosificando dicha sustancia, así como también se ha encontrado sedazo, la cual se ha levantado como indicio para el posterior procesamiento de esta ciudadana. La mujer fue detenida. En Pascuales se prendieron a otras dos personas. Uno de ellos presenta tres detenciones, que es por robo, por tenencia de armas y tráfico de sustancias de cuentas de fiscalización. Se tenía conocimiento que esta droga era distribuida en el sector y sectores aledaños, los alrededores de los domicilios. Estamos haciendo las investigaciones del caso para dar con los alrededores que abastecen a estos sectores. En toda esta sustancia que se ha encontrado, de acuerdo a la dinámica y a la modalidad, se dedican al microtráfico, es decir, que se pende al menudeo a personas consumidores del sector. Todos los hechos se encuadrarían a lo que señala el artículo 220, el numeral 1, literal C, que tendría una pena de 10 a 13 años. Tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, en este caso en la venta. La policía hace un llamado a la ciudadanía para que siga denunciando al 1-800-DROGAS, informó Roselena Vascones.